El torneo de este torneo La alegría de la gente no tiene precio Encararemos Copa, Liga y Mundial de Clubes La Copa es un reto también importante para nosotros Si lográramos trascender hasta la final Tendríamos que ir al Mundial de Clubes y regresar a jugar la final Vamos a enfrentar al Real Madrid Pero para enfrentar al Real Madrid tenemos que ganar el primer partido Aquí todos nos comprometemos ante la mejor afición de México A metas altas, objetivos altos Para nosotros hemos cumplido y yo creo que bastante bien Ojalá sean los tres, si no dos y si no uno Pero vamos a seguir ganando y vamos a seguir siendo el equipo más ganador Bueno, para un americanista Sague, la respuesta La debes dar tú ¿Qué es más importante para el América? En su centenario, en su glorioso centenario ¿Ganar? ¿La Liga O ganar el Mundial de Clubes? La Liga, sin duda alguna ¿La Liga? La Liga porque hay que ubicarnos en nuestra realidad Bueno, van a decir el Mundial de Clubes ¿Tú crees que el Madrid está pagando el Mundial de Clubes? Bueno, pero es que es mucho más complicado ganar el Mundial de Clubes que ganar la Liga Para ganar, ganando el título de Liga, por supuesto que los americanistas van a estar muy contentos y felices Entonces puede perder contra el equipo coreano, no hay problema y mientras gane la Liga todo está bien No, 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 para nada, es diferente, no, no es de perder Hay que ganar al equipo coreano Bueno, hay que ganar al equipo coreano y hay que jugar bien contra el Real Madrid Y a ver qué pasa Estás hablando del Real Madrid, no estás hablando de cualquier equipo Por eso, pero no te pregunto otra cosa ¿Es un buen equipo el Real Madrid? Por eso O sea, José Ramón quiere hablar del Real Madrid Yo estoy hablando de la América, en realidad de la América Yo no quiero hablar del Real Madrid De los aficionados americanistas A él le la pregunta otra vez El americanista quiere ganar en su centenario la Liga Ese sí va a ser lo más importante Es un buen equipo Eso te lo puedo hacer Es un buen equipo Tigres, es un buen equipo Real Madrid Es un buen equipo coreano No sé si es un buen equipo, debe tener respeto por un equipo Debe ser, porque está en un Mundial de Clubes Debe ser Fácil no va a ser Por eso ¿Tú, Javier, qué opinas? Todos los asfáticos son complicados Yo creo que ganar En este momento el torneo Lo bueno es que Pachuca, Monterrey, todo el mundo fue al Mundial de Clubes Y pasó el Atlante también Todos fueron El América también fue Todos, o sea ¿Es fácil, Javier, ganar el Mundial de Clubes? No, es que esa no fue la pregunta Simplemente preguntaron cuál era Pero José Ramón Es que tú no entiendes José Ramón Quiere jugar con Jerebilla O sea, quiere ganar O sea, quiere Quiere hacer O sea Para el americanista va a estar feliz Que gane en su centenario Por supuesto la Liga El torneo más importante que tenga en puerta No, no, no Estás poniendo palabras en mi boca Que no he dicho ¿Cuál Jerebilla? Fue directo Fue directo Para mí creo que lo más importante para América Sería ganar el Mundial de Clubes Obviamente Representaría No para el americanismo Para la historia del fútbol mexicano Jerebilla Estás preguntando para la América Era para el fútbol Ganar el Mundial de Clubes Es lo mejor que puede pasar Para el fútbol mexicano Ah, no, ahora no ¿Por qué no? Nada más para la América Estás preguntando de la América También hay gente Que vive en Monterrey Y que conoce a Tigres Jugó en Tigres Para Tigres Para Tigres Es importante ganar el título de Liga Por supuesto Yo quiero contestar a otra pregunta Porque se me hizo muy interesante También lo del América El grado de dificultad es muy distinto Claro Y eso que hablamos de tres partidos Nada más El América Para ser campeón del Mundial de Clubes Tendría que superar a tres equipos Nada más Para ser campeón en México Primero tienes que calificar Lo cual creo que con el América Debe darse por hecho Ya si no entras entre los ocho Dedícate a otra cosa Para un equipo como América Con ese nivel de exigencia Y después También tienes que superar a tres equipos En duelos de ciento ochenta minutos El América ya superó a dos Muy parejos Pero claro No es lo mismo aquí Haber pasado sobre Chivas Hoy sobre Necaxa Y enfrentar a Tigres Que haya unos coreanos Que podrán ser Mucho más complicados De lo que se imaginan Y después Real Madrid Que sí es de otro nivel Entonces sí El grado de dificultad Sería mucho mayor Y como ningún equipo mexicano Ha ganado un Mundial de Clubes Claro que para el América Sería mucho más Pero como dice Luis Roberto Como que ellos están planteando La realidad Qué se puede hacer y qué no Irán por la liga Ya son líderes De ligas ganadas en México Ningún equipo mexicano Puede presumir Ya no digamos De ganar un Mundial de Clubes De haber estado cerca De hacerlo Sería mucho mejor para América No veo cómo En la proyección En la proyección anual De la América Te puedo apostar Lo que quieran Que no dijeron Ah la prioridad Es ganar el Mundial de Clubes Después ganamos la liga Bueno Esto me es dando razón a mí Un papel decoroso Ante Real Madrid Realista es eso Si al americanista le dices La participación de América Fue eliminar al equipo coreano Y hacerle un buen partido Al Madrid Y coronar la liga Bueno Se quedan fascinados Pero volviendo a los Tigres Que sí creo que han sido Los mejores En las distintas etapas Alguien tiene que hablar Por Tigres No solamente por la América Que te pide La liga MX Yo creo que en ese momento Han sido los mejores Porque han jugado Cada paso como debe jugarse Más allá de los errores arbitrales Que ayer por supuesto Los beneficiaron Sí los veo como favoritos Santa América Y sí resulta también Un tanto injusto Que durante 18 días Se vaya a hablar De la América Porque el tema Va a ser El América El América en Japón Y cómo le va A la América en Japón Ya instalado en la final Y los Tigres Que hicieron más Que hicieron más Para instalarse en esa final Es inevitable Ya lo sé Y no tiene la culpa La América de eso Para nada Tienen la culpa Los que no saben Organizar calendarios En el fútbol mexicano ¿Qué pasa? Y esto va a ser la masa Perdón José Ramón Pero para qué Te aseguro que lo van a cambiar Esto no se va a volver A presentar ¿Crees? Seguro No hombre Esto no se va a volver En la Federación Mexicana Caen tres veces En el mismo hoyo Ya lo han hecho Ya lo han hecho No, no, no Tienen que ajustar Que aparte no alteras nada Roberto Suponiendo Utópicamente Como dijo el señor Que el América Le ganase Al equipo coreano Y le hiciera un gran partido No le ganase al Madrid Gran partido al Madrid Un 5-2 Una cosa así Espectacular Emotiva Emocionante Marcándole a Cristiano Haciendo goles La motivación del América Va a vender muy arriba Dijiste ser campeón Del Mundial de Clubes Aquí el América No sería campeón Del Mundial de Clubes Es diferente Pero siendo un gran Panorama diferente Un gran partido Claro, anímicamente 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 Pero hay un desgaste Pero hay un desgaste Inevitable ¿Quieres que sea campeón Del Mundial de Clubes? No jodas La pregunta La encuesta es esa ¿Qué le va a gustar más A la aficionada americanista? Por supuesto Ganar el Mundial de Clubes ¿Qué es más importante? ¿Tú escuchaste lo que dijo Peláez? Queremos la Copa Queremos la Liga E iremos por el Mundial de Clubes Ah, bueno Ah, bueno Los políticos Exactamente Hay políticos Hasta en los federativos O sea Vemos ese discurso De los políticos Cada día Que quieren siempre lo mejor ¿Qué pasa entonces? Echan flores y todo Roberto analiza perfectamente ¿Qué va a pasar con Tigres? ¿Qué va a hacer Tigres? Se va a hablar 18 días de la América El América empató Con el equipo coreano Y en penales Decidió en el último momento Osvaldito Y gana el América La América va con el Real Madrid Se presenta con el Real Madrid Y para dos penales Moisés Muñoz Reaparece Toni Kroos Reaparece Morata Cristiano Ronaldo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver Ninguno ¿Cuál es el problema? Ninguno ¿Qué pasa? Pero va a haber que comentarlo Por supuesto La América pasa el Mundial de Clubes Es inevitable No, no, no Ni de la América Pero aparte pasa la final Y tendría que jugar Con el ganador de la otra llave Que sea o el Atlético Nacional O los otros equipos Que ahorita no tenemos muy No, el Atlético Nacional de Medellín Se supone que va a ser Un equipo árabe Sería sensacional Sería espectacular Voy a repetir Para la América Y para el fútbol mexicano Sería espectacular Porque un equipo mexicano Estaría llegando una vez A un Mundial de Clubes ¿Qué prefieres? ¿Tú, tú, americanista Ganarle a Tigres O hacer un gran partido Al Real Madrid? Yo quiero los dos Ah Me piden mi carta Para Santa Claus Sí, pero yo creo que Haciendo caso A la pregunta Que me mencionaste al principio Por supuesto Que la América Salino campeón En su centenario En Liga Por supuesto Que va a ser Que haga lo que quiere Los mal sabores Los mal sabores de boca Que se vivieron Durante este centenario No hablando de lo deportivo Del deportivo Se podrá cuestionar Pero si la fiesta Del centenario Fue deslucida Es una realidad Total, total Estamos de acuerdo Entonces por supuesto Que ese título De la América Va a ayudar muchísimo A la persona ¿Qué le gustaría ganar? ¿Si la Liga O el Mundial de Clubes? A ver, dime, dime ¿Al señor que tienes atrás? No, pues el Mundial de Clubes Pregúntale ¿Qué le gustaría ganar? ¿La Liga O el Mundial de Clubes? El Mundial de Clubes A Ricardo Yo creo que Yo creo que le gustaría Ganar la Liga Ha ganado una sola Liga Aunque él dice Que ganó dos Ligas Bueno, vamos a darle dos Ligas Pero la estadística Ha dado una Liga Yo creo que él La Volpe Quisiera ganar La Liga Y ganársela Al Tuca Ferretti Le encantaría Le encantaría Pero yo creo que lo ve Un poco o mucho Como Luis Roberto El Mundial de Clubes Le tira A resolver el primer escollo Superarlo Y después hacer un buen papel Ante el Real Madrid No creo que esté pensando No lo en ganar No lo en ganar Yo creo que lo voy a ir a la Liga